Sí señores, hoy nos encontramos desde el Cinepolis, V.A.P.E Plaza Claro, porque vamos a ver la función exclusiva para los medios de prensa de esta película que nos tenía con tanto hype, súper emocionadísimos, con adrenalina, ansiedad, estrés por todo lo que vaya a pasar con todo esto, pero bueno, aquí ustedes pueden encontrar las ilusiones al salir de verlas sin spoilers, quédense hasta el final. Es una maravilla en todo el sentido de la palabra, no solo cumple expectativas, las excede, es, o sea, en serio, me estoy sin palabras, voy a ver lo emocionado que estoy en este momento, con eso les digo todo. Todo lo que llegué a sentir, todo, todo. Se sentía en la sala de cine, como la gente gritaba, como la gente lloraba, o sea, de fondo se escuchaba como, yo también se me hago el ojo, los pelos de punta, o sea, de verdad, de las películas más épicas que he visto en mi vida. Angustiado, luego como emocionado, pero seguía angustiado, entonces no sabía como sentimientos encontrados, después fue una emoción como de dos horas, genial, es que te hace sentir niño otra vez y eso es genial. Tú no sabes si reír, llorar, sentir decepción, ponerte como de mal genio, no sé, son muchos sentimientos los que vas a encontrar, pero te aseguro que no te arrepentirás de ver la película, sobre todo en cines, ¿tienen o tienen que disfrutar de la película en cine? Tienen que ir a ver Spider-Man porque se van a sorprender, que encenas al final, ¿cierto? Al final va a pasar cosas muy brutales. Un sentido de preocupación, después empecé a llorar y lloré mucho. Me sentí muy feliz. Eran muy complacientes y terminó con un cierre que literalmente nos abre a diferentes cosas, se pueden dar mil millones de cosas con esto y me alegra mucho las decisiones que tomaron Sony y Marvel para poder engrandecer cada vez más a los fans como a las nuevas generaciones. Un consejo que les doy que sean las escenas post-creditos porque van a quedar así, amigos. Sorprendente, emocionante, te hace sentir de todo, todo junto. ¡Suscríbete al canal!